Bienvenidos a otra edición del Pan and Post. Hoy tenemos a un invitado que ha puesto en riesgo incluso su vida para la defensa de la libertad. Tenemos a Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, quien recientemente en la capital de México fue agredido por una turba de comunistas. Esto sucedió cuando terminó el CPAC, que por primera vez se hizo en la Ciudad de México, por primera vez en un país del habla hispana y cómo retrata la camiseta de Orlando, tuvo como consigna el hashtag Somos la Resistencia. Por favor, Orlando, si nos puede contar un poquito qué pasó, de qué consistió la agresión, cuáles fueron las consignas imperantes. Bueno, fuimos con un grupo de activistas de derechos humanos de México ante la Embajada Castrista en Ciudad de México. Yo le digo Embajada Castrista porque no representa a la nación cubana, representa al régimen comunista que se ha impuesto en Cuba. Fuimos a esa manifestación con un buen número de activistas de derechos humanos mexicanos, gente muy decente, gente de familia, de fe. También estábamos con el diputado salvadoreño Ricardo Godoy y con el presidente de la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el doctor René Bolí. Al llegar al lugar había una troja de canallas comunistas criminales que se abalanzaron sobre nosotros con palos y estacas y cabillas para agredirnos. Comenzó una agresión. Varios de nosotros fuimos golpeados. La Policía de México, aunque tardíamente se intervino, muchos oficiales también fueron golpeados lamentablemente. Nosotros no retrocedimos. Nos quedamos en ese lugar. Hicimos nuestra manifestación por los derechos humanos, por la libertad de las 122 mujeres que son presas políticas en Cuba, por los más de mil cubanos que son presos políticos en Cuba, por el derecho del pueblo de Cuba a luchar por su libertad mediante el paro nacional y la campaña del 3x3. Así que se logró la manifestación y ahí mismo, en esa misma acera, se hizo una conferencia de prensa en la que participó el Premio Nobel de la Paz y el icónico expresidente de Polonia, Lech Walesa, que es un gigante de la lucha por la libertad. Muchas gracias. Entonces, el contexto sería que ustedes hicieron una manifestación en defensa de los presos políticos del régimen comunista y llegó una turba de simpatizantes a agredirlos por exponer estos abusos. Eso sería para poner un poco en contexto, porque fuera de lo que es la tiranía, quizás sea insólito imaginar que alguien sea agredido por defender a un preso político. Así es la violencia. Este régimen despliega su violencia represiva aún fuera de Cuba y es una buena señal, una buena muestra a todos los que viven en América Latina para que sepan qué pasará en sus países si las fuerzas comunistas toman el control. Yo quiero también decir lo siguiente. Ellos estaban ahí desde tempranas horas de la mañana. Ya nos estaban esperando bajo instrucciones de la embajada castrista en Ciudad México. Lo sabían porque habíamos anunciado, como es normal, mediante un comunicado de prensa, que haríamos la conferencia de prensa ahí. Entonces, nos estaban esperando y se abalanzaron sobre nosotros, como se puede ver claramente en los videos. Ahora, esta turba, porque manifestantes no vendrían a ser precisamente, ¿eran cubanos o eran mexicanos aliados al régimen? ¿Se pudo saber? Yo identifique quizás uno o dos que fueran de la embajada. Habían casi todos, me parecían mexicanos, aunque también creo que había españoles en el grupo. Interesante esto último. Sabemos que en España hay un gobierno de alianza socialista, comunista y como esto se esparce, y lo curioso es que sabemos que el presidente de México es muy crítico de lo que fue el proceso de conquista española. Sin embargo, en su gobierno hay muchos referentes españoles de la actualidad, entre ellos Abraham Mendieta, contrario a la constitución, interfiriendo en la política, lo cual es bastante llamativo, ¿no? Habla de un imperialismo de antaño y no de este intervencionismo actual. Gracias por destacar. ¿Restituyeron confrontación, comunicación con estas personas o simplemente fue agresión física? No, ellos nos atacaron cobardemente, armados contra gente indefensa. No retrocedimos. Estoy muy orgulloso de los hermanos y hermanas mexicanas que no retrocedieron ni un paso, se mantuvieron firmes. Algunos de ellos tomaron golpes por nosotros, lo cual estaré eternamente agradecido. De pronto se pusieron entre mí y un golpe que venía y uno de ellos fue bastante lastimado. Otros amigos nuestros sufrieron golpes. Yo sufría algunos golpes, pero valen la pena porque el mundo entero vio lo que pasa con ese régimen de oprobio. En México existe un personajillo, un sujeto que se llama Alto Arconada, que es un vasco radical, creo que es prófugo de la justicia española, que ha sido asesor de varios de estos regímenes como los de Evo Morales, etcétera, que está presente en México. Y él tiene una campaña constante, narrativa, en contra nuestra, de difamación, de mentiras sobre nuestra persona y lo que representamos. Y es posible que estas personas que pienso que eran españoles obedecían a esas orientaciones de este prófugo de la justicia. Quiero también decir lo siguiente y enfatizarlo. La manifestación fue por nuestras presas políticas, fue por los encarcelados en Cuba, fue por el derecho del pueblo de Cuba a luchar. Así que valió la pena lo que hicimos porque es la resistencia civil, es el mandato de todos los cubanos para recuperar la libertad y la vamos a ejercer donde quiera que podamos. Gracias por ese aporte. Ahora, el ataque sería por la acción concreta en la embajada o una conexión directa respecto a lo que fue el CIPAC. Para quienes no conozcan, por sus siglas en inglés, es la Conferencia Política de Acción Conservadora, que de hecho López Obrador lo mencionó en su mañanera dos días seguidos. Si esto fue arrengado de alguna manera. Yo creo que la acción de ellos en contra de nosotros por lo que representamos y específicamente, aunque no quiero caer en personalismo bajo ninguna circunstancia, la tenían cogida conmigo, como dicen los cubanos. Ellos me llamaban por nombre, ellos me dijeron que yo estaba en una lista, estaba en la mira, me lo repetían. Gutiérrez Boronara, estás en la mira, Gutiérrez Boronara, estás en la lista. Las consignas estaban dirigidas en contra de mí como persona. Y las amenazas que me hicieron, las escuché, sé lo que me están diciendo o que sea el régimen al que estoy enfrentado. Pero esta no es la primera vez que han sufrido agresiones físicas. Si me pueden listar un poquito en qué países y bajo qué circunstancias ya ha sido agredido. El régimen tiene un patrón sistemático de violencia en contra nuestra. En Panamá nos atacaron, me rompieron dos costillas, me rompieron las rodillas. En Costa Rica nos atacaron en la Asamblea Legislativa. En Perú fueron a darme... Una vez nos atacaron, me iban a la cabeza con una cabilla y René Bolio logró impedir el ataque. Otra vez en Perú un sujeto iba para arriba del escenario con un cuchillo. De nuevo René Bolio y otro hermano uruguayo, Martín Elgui, lograron aguantar el ataque y después se unió la policía y desarmó al individuo. Bueno, hemos tenido un largo historial de asaltos y ataques por parte de este régimen. ¿Y siempre de locales o nuevamente gente vinculada a la embajada? Es difícil decirte eso. Yo creo que es una mezcla. Esta gente trabaja en equipo, que ellos tienen gente que está bajo las órdenes de ellos. Así que es difícil poder decirte cómo es que se movilizan y quiénes integran. Aunque yo creo que la mayor parte de las veces han sido locales, pero en el caso de Costa Rica era una fuerza conjunta de comunistas de diferentes países. Gracias por ese dato, sobre todo considerando el carácter internacionalista del comunismo en cuanto a estas fuerzas presentes en todas las naciones. Ahora, como cubano que escapó del régimen, es exiliado, ¿qué mensaje nos puede dejar respecto a cómo aún escapando del comunismo no se escapa plenamente de ello? Tal es así que Trotsky, que aún siendo aliado de ellos, terminaron con su vida en México. Bueno, amamos profundamente a Dios y a la nación cubana y a nuestra familia. Y nuestra lucha es por la vida de nuestra patria. El comunismo está matando a Cuba, está acabando con ese país. Y tenemos que luchar para salvar a Cuba. Y si ese amor y esa lucha nos lleva a asumir riesgos, los asumiremos. Porque le tengo mucho más miedo a que Cuba muera que a que a mí me pueda pasar a Cuba. Gracias por ese aporte. Muy motivante dadas las circunstancias. Y ahora por último, ahora que la sede del grupo de pueblo que vendría a ser la continuidad del foro de Sao Paulo está en México, ¿siente que se está volviendo un asidero para este tipo de cosas o es algo común que pasa en todas las naciones? Yo no soy del grupo de pueblo, sí sé que el régimen comunista de Cuba tiene como política la agresión, la persecución y hacerle daño a sus opositores dentro y fuera de Cuba. Inclusive pasaron una legislación el año pasado que ellos atribuyen el derecho de tomar represalias y de deportar o intentar traer a Cuba a sus enemigos exiliados. Así que ellos se otorgan esa autoridad sobre nosotros, que no la tienen. No lo reconocemos como el gobierno legítimo de Cuba. No lo reconocemos como representantes de la nación cubana. Ahora, luego de las manifestaciones masivas de julio del año pasado, ¿cree que en Cuba se perdió el miedo? ¿Que el régimen tiene más miedo? ¿Cuál es la situación actual respecto a las manifestaciones en las calles y el clima en general? Hay una pérdida sostenida de miedo dentro de Cuba. El pueblo no está rompiendo con el miedo diariamente, por eso vemos tantas protestas, las barricadas en los vecindarios, las familias trabajando juntas para levantar barricadas, las protestas continuas, los carteles clandestinos continuos, otras formas de resistencia directa. Es un pueblo que está luchando popularmente, por lo menos desde el 11 de julio del 2021, en base a la lucha histórica de la resistencia por recuperar su libertad. Ahora, como mensaje final, ¿qué le diría al pueblo cubano dentro y fuera de la isla y a los hispanoamericanos en general respecto a la amenaza comunista y a la resistencia? A mi pueblo y a mi nación estamos en lucha, estamos luchando todos los días por la libertad de Cuba, el paro nacional va, la campaña del 3x3 va, y la resistencia civil es el mandato para poder lograr nuestra libertad, y esa resistencia civil la vamos a ejercer cada vez que podamos dentro y fuera de Cuba. Para la América Latina, lo que tantos años dijo el exilio cubano del peligro que representaba este régimen de oprobio para todas las democracias latinoamericanas, lo están viviendo ahora, sobre todo en Sudamérica. Este es el momento de apoyar al pueblo de Cuba, de crear una gran coalición internacional por la libertad de Cuba, que tenga pluralidad, que sean diferentes vertientes ideológicas, que sean diferentes movimientos sociales y políticos, pero si no se unen ahora para respaldarnos a nosotros en nuestra lucha, seguirá el cáncer del totalitarismo regándose por toda la América Latina. Este es el momento de salvar la América, salvando a Cuba, y Cuba puede ser libre en estos momentos. Muchas gracias por su tiempo y por su lucha. Gracias, Amel.